Inquierda, Inquierda, Inquierda ... Inquierda, Inquierda Inquierda We go away Nigel ¡Los típicos donde la perra lo volve a recargar! ¡Escucha más! ¡A tu maestro! ¡Tiene ganancia! ¡Diene ganancia por mal! ¡Por ahí por ahí como que está ganando a tu maestro! ¡Por ahí por ahí me tiene la entera! ¡Por ahí! ¡Por ahí está ganando! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está la sentencia de la perra! ¡A tu maestro! ¡Ahí sí! ¡De regola! ¡La madre vos maestro! La cochila y la perra Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahora hicimos pa' eso Ahora póngale, póngale Póngale, güero Bueno, maestro Hola, hola, ¿qué tal? Guachita de guachita La sintonía popular de Pinoja Radio Network Ya estamos vacinando Vacinando Vacinando, vacinando, vacinando Vacinando, vacinando Sí, puta, maestro Póngale, güero, maestro Ya estamos vacinando Con todo el sabor tropical De Pinoja Radio Network En las palabras Paremos micrófonos Rigo esto Pips en casanga Y poniéndole, bueno Poniéndole sabor Poniéndole ritmo, ritmo Nada más que ritmo Es maestro Lucho ¿Cómo está, maestro Lucho? ¿Cómo está, maestro Lucho? ¿Cómo está el año? Anda con el ánimo de la perra Mira lo que es Bueno, maestro Y estamos despegando Todo el sabor tropical De la marcha grosita De Pinoja Radio Network Sí, por supuesto He pediéndole un saludo A todos los que nos están escuchando La marginalidad Aquí llega Vacilando el OPE Como todos los días Aquí en Pinoja Radio Network Y queremos agradecer A nuestro boleto Un oficial que siempre está con nosotros Aquí está un juguación, maestro Porque todos los oficiales Se fueron cagando ahora con la pandemia Bueno, Chacha Arrancaron Luego en Chacha Pero la ETA Siempre está con nosotros Por muy mal Que usted Hacía las cosas La ETA Sin discote Siempre está con nosotros Así que Nosotros queremos agradecerla Al Cojo Tulio Por seguir confiando En la voz Vendedora De la radio Por seguir confiando Los cabros de la ETA Sin discote Dicen no Dicen no Sacará la publicidad En la mañana subical De la Virgen Casa de Deneu Estamos Junto a los cabros De la ETA J там Estoy Casi Me Me H En H V una jarana para que hayas parado en los puros mocos en la gran noche del olor a tarro en la gran noche del olor a tarro Lorea, cochino si vos siempre andáis con la mansa tumbada tení estufo olor a peo o simplemente tení aliento perro muerto este es tu guerrera para que vengáis para que vengáis a dejar con arcar hueonaje Lorea, Lorea elección de mis testufos esculturas con zarro y degustación de pastillas cloro para ponerse en el hocico para su balto a la noche listerín zahuel y palos de fósforo para calvarse las muelas además las chicas de la One Night Taurus estarán haciendo enjuagues en el privado y ojo, ojo ojo que si estáis en la casa más hurrido que la corneta del cura vente 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 a cagarte de la risa con los chistes cochinos del neto granismo ah y para los chicones les avisamos que ya que ya arreglamos el baño porque ustedes como están los jugones y pedando zapeando arreglamos el baño porque la semana estaba más de hondo que raje camionero porque lo taparon los bastardos y ahora tienen más tiraje ah sí porque nosotros sabíamos que enero que no mataban los guates pero no sé la tapadora con su ritmo endemoniado animación con Johnny Fibre y su mardito concurso pa' humillar gente ahora ahora la etacin con guadarroba pa' que no te caguen con la chomba y sonido envolvente con palantes que pegan el mazo callan paso de entrada general quina con derecha tirada aletazo dice alma una acuática invitan clínicas dentales en cia madricona papel higiénico ojin y ferretería higiónico ya cabros estamos listos pero ya no es esto se ha vacilado va a estar buena esta esta jadana todos se la hay sin vacilar este zado porque ya está a todo ritmo digo no es mate si va a estar que la perra va a que va a que si o no así ya lo va a dar una pequeña menos pausa comercial la vamos a hacer cortita cortita así como cachepreso la vamos a hacer corta 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 y ya vamos a estar de vuelta con el pavoso vical en piruja rey de un agua corto corta en la sede del club este sábado a las 12 de la noche Entradas a la venta en carnicería la yegua gay basas del maricón Larry y botillería la diuca sortera No debes insistir en regresar bien sabes que lo nuestro ya terminó La orquesta de felicitario reto mal el onzalo para arreglar es una producción de Benavente en del time en revolución siempre poniéndole el hombro a los eventos que son cototudos y apuntativos para la marginalidad que llega, que saben lo que es bueno y por eso no te chinges y se porta bien en los locales y no muestran en la chacha porque son excelentes personas y porque no se lo pierdan La orquesta de felicitario reto mal y lo vamos a arreglar en el estado en el estado en el estado en el estado en el club a partir de la noche en la noche en el estado 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 siempre, siempre, siempre junto a los cototudos eventos que organizan Benavente Atención Constructora Don López informa que este viernes en la mañana van a estar recibiendo personal pasear una casa para el lado de la quebrada se recibirán jornaleros estocadores prostitutas gomas enllezadores y huevos de guiños para el PBC sucede grado ambiente familiar como en la casa de los cardenón sueldo de 120 lucas más suble de 15 para la quincena posibilidades de surgir y mandar al reto de los hueones costamos coronables para calentar la choca y media hora para colación sin cierre responsabilidad y compromiso para no fallar los lunes no robarse los materiales y no rebeciarse con el jefe Don López o sean de coste raja interesados a hablar con Don Juanito el guardia que vamos a echar el jueves o dejar dejados con la amante del jefe señora Gladys Caboca muchas gracias vacilando rico vacilando rico vacilando profundo 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 vacilando hasta que choque el hueso vacilando vacilando sí tío no a todo ritmo a todo ritmo maestro lucio la patata y la patata es aquí micrófono rico esto dice la sangre haciéndole collera al maldito covid-19 tío no maestro maldito covid-19 lo ha cagado cualquier carana tío no cualquier molla que teníamos los cagó cocino viso pero no importa ahora no puedo ni tener ni amante eso me tiene me tiene mal me tiene mal no puedo tener amante entonces aah puta que me da vaya eso me importa maestro me importa me importa si ya va a llegar me va a desquitar y le va a correr a toda la población a eso va a que no jessica jessica se está andalando de a tiro no maestro ay cuento hacemos los rogazos de la cuarentena pero ya vamos ya vamos siempre con sabor con sabor tropical y estamos junto a la esta sindicotema eso esta sindicotema por supuesto la esta sindicotema esta sindicotema esta sindicotema esta sindicotema esta sindicotema esta sindicotema adjudin disco adjudin 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 discotema que tiene en la jarana pa que ha parado los putos mocos en la gran no se del olor a tarro adjudin adjudin maestro todo lo pone de un tataro no rea cocino si hubo siempre andai con la mansa tumba que ni el tufo no la peo o simplemente tenía viento de cerro muerto esta es tu jarana pa que vengan a dejar con arca al hueonaje norea norea es lesión de mil testufos esculturas con sarro y degustación de pastillas cloros pa ponerse en el hocico para su mal atención listerín se ha vuelto a la noche y para los de moro y para los de foboros pa escalvarse las muelas además las hijas de la de la de la nautilus estarán naciendo enjuagues en el privado si le digo algo sinceramente sinceramente maestro no me dejaron moco ni base ni le digo toque ojo maestro maestro ojo ojo maestro que si si estáis en la casa más aburrido que en la corneta oscura vente a cagarte de la risa con los chistes coxinos del neto granizo si y para los sicuros que andaban esperando que el baño está chasha porque arreglamos el baño porque la semana pasada está más herionda que más herionda que raje camionero porque lo taparon los bastardos y ahora tiene más tiraje vernos comprobarlo y para vacilar rico el peo la sonora frenillo cortado que llega a soltar las tapaduras con su rey montemoniado animación con joni fiebre y su marito concurso pa humillar gente ahorra la etatín con guardaropa pa que no te caguen con la chomba y con higo envolvente compadlandes que pegan de mazo ca empazo dentada general quina con derecho a tirar letras de oficial macuática invitan clínica dental vencida maripona con p chile pollina y se regría el dióno izquierda izquierda bairro 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 no 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 ¡Aviva! ¡Aviva! ¡Aviva!